¡Muy buenas tardes! Buenos días, bienvenidos a Telediario El Amanecer. Es un gusto acompañarles en esta hermosa mañana, martes 2 de diciembre. Les damos la más cordial bienvenida y le invitamos para que se informe con nosotros de lo ocurrido en las últimas horas. Diana Alonso, también buen día. Maciel, qué gusto saludarles, bueno, que tengan muy buen día y por supuesto gracias por dejarnos ingresar para llevarlo a la información nacional e internacional. 2 de diciembre, así que damos paso rápidamente a nuestros titulares. Denuncias de extorsiones aumentan. Autoridades dan cuenta que migrantes deportados también son víctimas de las mismas. Tarifa social de energía eléctrica es modificada ante descontento de sectores por aumento. Comisión Contraloría de Cuentas investigará a varios auditores de la Contraloría de Cuentas que quieren integrar Unidad de Alto Impacto. Representantes de Países Bajos realizan donación a CICIG para continuar con operaciones en el país. Ministro de Salud afirma que aporte económico obligará a la cartera a realizar recortes en varias dependencias. Alerta en Pekín ante altos niveles de contaminación ambiental. Y en el deporte, Manchester continúa con paso firme en la liga. Y comenzamos con la información y es que precisamente no hay peor cuña que la del mismo palo es lo que reza el dicho. Y eso ocurrió precisamente con quienes fueron deportados de Estados Unidos. Aunque usted no lo crea, eran objeto de extorsiones por sus propios familiares y aún hay más denuncias. Al realizar una revisión sobre las denuncias por extorsión recibidas este año, el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala cae en la cuenta que las mismas han incrementado en tres departamentos del país, las cuales son dirigidas a familiares de migrantes o deportados. 14 de los casos se han dado en Chimaltenango, 4 casos se han dado en Escuintla y 3 casos en Zacatepeque. Todos estos casos son extorsiones ligados al tema migratorio, ya que extorsionan a familiares de migrantes que piensan que les envían dinero a los familiares desde Estados Unidos. Pese a que las denuncias se reciben en su mayoría de manera anónima, de los 21 casos denunciados ante la entidad, solamente tres aceptaron presentar una acusación formal ante las entidades correspondientes por temor a represalias. Sin embargo, el resultado de las mismas fue exitoso. El último caso fue de una señora de 62 años que ya le habían prácticamente sacado 60 mil quetzales hasta que ella ya estaba desesperada porque amenazaban con matarla. Se acercó a la delegación de Conamigua, le dimos acompañamiento con Deep Panda, con la división contra pandillas y logramos la captura. Lastimosamente el capturado fue el yerno que en coordinación con la misma hija pues perpetró la extorsión. Denuncias de este tipo pueden ser presentadas ante el Ministerio Público y Policía Nacional Civil, las cuales serán remitidas ante Conamigua para el seguimiento debido. Telediario, información actual. Vamos a cambiar de tema y es que dice no a la politización de los programas sociales, es lo que afirma el Ministerio de Desarrollo cuando está por entregar el segundo aporte de las transferencias monetarias condicionales. A diferencia de la primera etapa, el número de beneficiarios solo se reducirá, solo un poco arriba de los 100 mil quetzales. El Ministerio de Desarrollo Sociales, la cartera debe entregar los pagos correspondientes a las transferencias monetarias condicionadas del programa de bono de salud y de educación. Sin embargo, la falta de presupuesto no permitió que durante el año se hicieran y será hasta este mes, cuando se inicie la entrega del segundo ciclo de pago, pero con una reducción de familias beneficiadas. Se hace una segunda entrega que es más reducida en recursos, porque el Ministerio de Finanzas Públicas no ha podido transferir lo que estaba previsto, pero esto se ha focalizado. Y es que de entregarse a 700 mil familias, en esta segunda entrega solo se beneficiará a 179 mil 119 familias de 122 municipios. Esa base de datos que teníamos inicialmente de 700 y pico mil familias beneficiarias, la hemos reducido y hemos reducido concretamente a los 122 municipios más pobres del país. El monto que desembolsará la cartera es de 100 millones de quetzales, pero en esta oportunidad las autoridades piden a los guatemaltecos denunciar si el día de la entrega autoridades locales politizan el procedimiento. Líderes locales con las camisetas partidarias puestas y haciendo la entrega en un cheque simbólico de la remesa acondicionada, eso es una manipulación política. Las denuncias las podrán efectuar al número 2302-6900, del diario Información Actual. Y con resignación tomó al presunto narcotraficante Raúl Contreras su extradición hacia Estados Unidos. El sujeto es reclamado por la justicia estadounidense por tráfico de estupefacientes hacia ese país. Tras su aprehensión y pérdida de todo lo que supuestamente adquirió de forma ilícita, Raúl Contreras Chávez aceptó ser juzgado en Estados Unidos, país que lo requiere por supuestamente haber trasladado más de cinco kilos de cocaína y uno de heroína a la ciudad americana. Y consideramos que de esos cargos él puede defenderse con suma facilidad en el estado requerido y que se puede hacer una buena defensa, por lo tanto no vamos a entorpecer el proceso de extradición. El tribunal ordenó que se efectúe el trámite correspondiente por ser voluntario su traslado. Después de haber oído y advertido que efectivamente se han cumplido cada uno de los supuestos, entendiendo que el señor solicitó una extradición, que allanamiento significa el acceder en forma voluntaria a ser trasladado a los Estados Unidos para su juzgamiento por los hechos que el Ministerio Público le ha hecho saber. Contreras Chávez es buscado desde el 2008 y será juzgado en el sur de Florida, de Estados Unidos. Telediario Información Actual Y para febrero del 2016 fue postergada una audiencia contra unos 40 empresarios vinculados con la estructura criminal La Línea. Dos meses más pasaron los empresarios que supuestamente pagaron sobornos para evadir impuestos en la SAT sin aclarar su proceso judicial. Esto derivado que el juez Miguel Ángel Gálvez suspendió la audiencia y la programó para el mes de febrero. Esto porque los abogados no tenían las copias de la imputación que ha hecho el Ministerio Público en su contra. Sin embargo, en tan solo dos días, cuatro de los importadores indicados quedaron fuera del expediente judicial por no haber indicios de su participación en el caso conocido como La Línea. Telediario Información Actual Y pasando a otras cosas, el exdiputado y ahora ministro de Salud Mariano Rayo no renunciará. Así respondió a la demanda del cuerpo médico del Hospital Roosevelt que lo declaró non grato. El sistema de salud ahorita está solo preocupado porque unos médicos no quieren cerrar, no quieren abrir la consulta externa. Esa es la preocupación del ministro, ver qué hacemos con esa cantidad de personas que hoy no tienen abastecido y no son atendidas por su problema de VIH y VIH avanzado. El tema de diabetes, ustedes ya se preguntaron, ¿qué problemas tenemos en diabetes? Yo tengo que ver como ministro y el despacho, ver cómo logramos restablecer el servicio para los pacientes crónicos con problemas renales. Que no desaparezcan esos temas de las noticias, por favor, porque ahí sí están realmente los grandes problemas de la salud guatemalteca. Vamos rápidamente a enlazarnos a través de nuestra unidad móvil con Jorge Navarijo y él precisamente se encuentra sobre la calzada San Juan. Reportan algunas grietas en el sector. Jorge, amplíanos la información. Buen día. Muy buenos días, estimados amigos. Como siempre, es un verdadero gusto compartir con ustedes importante información actual a través de la unidad móvil. En este momento nos encontramos sobre el puente del periférico, sobre la calzada San Juan. En este momento, pues todavía deslumbrados por los faroles de los vehículos, ya comienzan a formarse largas filas de quienes se dirigen a sus diferentes actividades de trabajo, centros de estudios, es parte de lo que se vive diariamente en la ciudad capital. Sin embargo, en este momento, sobre el anillo periférico, un carril ha sido deshabilitado completamente rumbo al sur. Y es que esto, debido a aparentes grietas que se encuentran justamente sobre este puente, que, bueno, debido al deterioro, pues se han ido ocasionando esa parte de lo que queremos mostrarles esta mañana. Es por eso que representantes de la Policía Municipal de Tránsito han sido designados con la finalidad de poder, pues, limitar el tránsito vehicular, específicamente en este carril. El representante nos indicaba que en la parte superior, pues, es notable el deterioro, sin embargo, es en la parte inferior del puente en donde se puede notar mayormente los daños ocurridos, y esto debido al desgaste de la utilización de este importante puente que pasa sobre el anillo periférico, sobre la calzada San Juan. Es parte de la información que se genera. Y, bueno, ya con gestionamiento vehicular comienza a formarse específicamente de quienes van rumbo al sur. Una situación muy diferente de quienes van hacia el norte, hacia el centro histórico específicamente, ya que en este sitio no se ha hecho limitación del tránsito. Sin embargo, sí son evidentes algunas de las marcas que, pues, se han ocasionado debido a estas fisuras sobre el asfalto. Eso es parte de lo que queremos compartirles en este momento, situaciones que ocasionarán congestionamiento vehicular posteriormente en horas de la mañana. Y, bueno, es información que también les estamos compartiendo en este momento y a través de este reporte. Nosotros, desde luego, continuaremos con más información más adelante. Y, mientras tanto, regresamos allá con ustedes en el set principal. Carga vehicular sobre el sector de Calzada San Juan y estas grietas que ya nos brindaba más detalles Jorge Navarrijo. Estaremos entonces al pendiente de más noticias que lleguen desde las calles de la ciudad. Vamos a cambiar ahora de tema. Y es que, a continuación, le presentamos la historia de una mujer que lamentablemente falleció. Su familia de escasos recursos ahora solicita ayuda para sufragar los gastos del funeral. El pasado 9 de noviembre, Telediario le llevó la historia de Javier Adolfo Lainez, un niño de 10 años que por padecer una asfixia perinatal le provocó un retraso psicomotor y a quien su madre pedía ayuda para lograr que su hijo algún día pudiera valerse por sí mismo. A los pocos días de la nota, doña Marta empezó a sentir fuertes dolores de cabeza que incluso le imposibilitaban cuidar a su pequeño, mismos que resultaron en un tumor. La mañana de este martes, doña Marta Santizo falleció tras la intervención quirúrgica efectuada en un hospital público. El 9 de noviembre, estas serán sus súplicas al Creador. Tengo que luchar por Él, ¿verdad? No abandonar, ¿verdad? Sí, para mí, ahorita que Él ya no se enferma, ya solo es de darle seguimiento. De darle seguimiento. Día a día que el Señor me permite estar bien, ¿verdad? Y lo que yo le pido a Dios es que me dé fortaleza cada día, ¿verdad? Porque con ellos, no es decir de la noche a la mañana, me va a caminar. Su familia ahora pide ayuda a los guatemaltecos de buen corazón. Buscan cómo poder trasladar los restos de doña Marta a Santa Cruz del Quiché, de donde era originaria. Si usted conoció de este caso o quiere apoyar a esta familia que hoy perdió al motor que mantenía la fe y esperanza en el hogar, comuníquese al 2410-3200, extensión 11450. Descanse en paz. Doña Marta Santizo de Lainez. Telediario, Información Actual. Una historia que sin lugar a dudas llena de mucho dolor a los corazones que conocimos la historia de este pequeño. Por cuestiones de la vida, esta madre dejó a su niño. Por favor, si usted quiere ayudar a la familia para poder trasladar los restos de esta mujer, comuníquese al 2410-3200, extensión 11450, para obtener más información del caso y hacer llegar la ayuda. De esta manera, bueno, nos vamos directamente hacia una pausa comercial. Quédese con nosotros, regresamos enseguida con más información actual. Somos Telediario, al amanecer. Continuamos con más información y a través de nuestra unidad móvil hacemos un enlace con Jorge Navarijo, quien nos informa a esta hora. Adelante, Jorge, te escuchamos. Buen día. Desde luego que sí, estimados amigos, en esta mañana no se detiene la información con el equipo de la unidad móvil. Nosotros continuamos ubicados sobre el puente del periférico que pasa sobre la calzada San Juan. Ya comienzan a notarse la gran cantidad de vehículos que tienen inconvenientes, especialmente para pasar, debido a que se ha limitado un carril para el paso. Únicamente se encuentran dos disponibles rumbo al sur. Y es que inspeccionando un poco más a detalle las grietas que se encuentran. Esto debido al deterioro por el paso de vehículos, según se ha informado, son bastante notables. En este momento, pues mostrándoles un poco más de detalle de las grietas que atraviesan completamente el puente completo. Tanto los tres carriles que van hacia el sur, asimismo los tres carriles que van hacia el norte. Únicamente se han habilitado rumbo al sur dos carriles. El paso vehicular pues está un tanto limitado. Sin embargo, la situación de quienes van hacia el centro histórico pues no ha sido limitada hasta este momento. Sin embargo, igualmente podemos notar algunas grietas en esta parte del puente, justamente donde se une el puente del periférico junto con la carretera principal. Es parte de las situaciones que pues en esta mañana están alterando el congestionamiento vehicular. Y bueno, tome sus precauciones ya que debido a que a esta situación probablemente el tránsito vehicular no será expedito durante esta mañana en el tránsito vehicular. Hablando específicamente de quienes se dirigen al sur. Es parte de la información que les queremos compartir en esta mañana. Y a través de estos reportes nosotros regresamos allá con ustedes en el centro principal. Estaremos pendientes de más enlaces a través de nuestra unidad móvil. Recuerde tomar las precauciones necesarias al momento de salir de casa, así como también revisar las condiciones de su vehículo. En otra información, la tarifa social por el servicio de energía eléctrica sufrió modificaciones. Esto tras la polémica generada por el subsidio. Tras un mes de prórroga a las modificaciones que el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación Inde decidiera hacer en torno al cobro de energía eléctrica. Este martes el organismo ejecutivo decidió apoyar la moción. Oficializando la reducción de la tarifa social de 188 kilovatios. Beneficiando a dichos consumidores a través de una rebaja de 0.75 quetzales a 0.50. De 0 a 60 en 50 centavos, es decir, estamos buscando favorecer a los pobres y a los rangos de pobreza extrema de 0 a 60 con 50 y de 61 a 88 con 75 centavos. Los funcionarios enfatizaron en que la decisión fue tomada de manera unánime. El Consejo Directivo tuvo una unanimidad en cuanto a la necesidad y a la forma de la estructura. Hubo un voto razonado del sector privado por temas técnicos, básicamente. Según las autoridades, esta tarifa beneficiará directamente a los usuarios que consuman de 0 a 60 kilovatios al mes. Además de quienes consumen de 61 a 88 kilovatios, pues estos mantendrán la tarifa de 0.75 quetzales. Mientras quienes consumen de 61 a 88 kilovatios al mes tendrán que pagar un ajuste que irá dándose de manera progresiva en un lapso de 2 a 4 años. Telediario, Información Actual. El servicio que presta la Asociación de Empresarios de Autobuses y Urbanos, así como también el Transurbano, podrían ser paralizados. Ambos sectores demandan el pago del subsidio, que en el caso del Transurbano, el gobierno estima que es ilegal. El organismo ejecutivo continúa sin resolver la situación del pago del subsidio al transporte público urbano, por lo que transportistas se plantaron frente a Casa Presidencial para exigir una solución a la problemática. Son 27 meses de atraso, el cual asciende a 920 millones de quetzales. Según los manifestantes, esta situación ha provocado un deterioro desmedido en el transporte público urbano. El sistema está decayendo cada vez más, el tema de Transurbano viene en deterioro, y las unidades rojas, pues a la fecha tenemos más de mil unidades paradas por la falta de recursos, y ha afectado básicamente la entrega de este dinero al usuario. Por aparte, la máxima autoridad del Estado indicó. Hablando al fondo, yo personalmente creo que la tendencia a este tipo de subsidios siempre será muy difícil, en tanto el transporte sea caótico, manejado por múltiples empresarios. 27 meses se ha demorado el organismo ejecutivo en trasladarles el subsidio a los transportistas, razón por la que ellos han tenido que doblar esfuerzos para mantener la tarifa social. Sin embargo, aseguran que si esta situación no se resuelve en los próximos días, el sistema de servicio de transporte público podría colapsar. Con imágenes de Alfredo Catalán, reportó Edgar Quiñones, para Telediario Información Actual. Y pasando a otras cosas, ahora le informamos que Luisa Koch Takatik, acusada del doble asesinato de menores de edad, fue absuelta. Sin embargo, cumplirá 10 años de prisión por asociación ilícita. La supuesta participación en el asesinato y desmembramiento de dos menores de edad no fue comprobada ante el Tribunal Quinto del Ramo Penal, por lo que doña Luisa Koch Takatik, más conocida como mamagüicha, fue absuelta del doble crimen contra las hermanas de 15 y 17 años asesinadas el 29 de agosto del 2011. El único delito por el cual debe pasar 10 años en prisión será por asociación ilícita, al determinarse que sí existe vínculo con los pandilleros del Barrio 18. Telediario Información Actual. Desde ayer martes compareció a juicio Marvin Montiel en Marín, acusado del asesinato de 15 nicaragüenses y un holandés. El crimen fue perpetrado en la Fragua Zacapa hace 7 años, cuando las víctimas fueron incineradas. Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, y seis personas más después de siete años de ser investigados por el crimen de 15 nicaragüenses y un holandés en diciembre de 2008, por fin iniciaron juicio, siendo el primer expediente judicial que conoce el Tribunal de Mayor Riesgo C. Esto derivado de que interceptan el bus proveniente de la República de Nicaragua en esa fecha con un fin, que era localizar un supuesto cargamento de droga que supuestamente vendría transportado por el bus. Uno de los acusados no negó haber trabajado para El Taquero, pero sí niega los señalamientos en su contra. Es importante recordar que las autoridades determinaron que los 16 cuerpos calcinados de los extranjeros aparecieron en una propiedad que, según ellos, era de la mamá del taquero. Con imágenes de Daniel García, reportó Carla Mejía, para Telediario Información Actual. Y específicamente una finca de Marvin Marín, alias El Taquero, fue confiscada bajo la ley de extinción de dominio y será ahí donde vivirán los damnificados del Cambray 2. El presunto delincuente dijo estar satisfecho porque la gente del Cambray sea beneficiada con un terreno y una vivienda. Mi esposa, yo, mis hijos, nos sentimos satisfechos de que esa propiedad le haya quedado a personas que de verdad lo necesitan y no a personas de gobierno que lo único que hacen es quedarse con lo que no les ha costado. Entonces, una persona creo que en el diario de ustedes, en el noticiero, mencionó que estaba preocupada porque mi persona podía mandar gente a hacer algo, entonces yo digo a las personas que van a vivir ahí que estén tranquilas porque de mi parte no tenemos absolutamente nada, ya lo que pasó, pasó y que disfruten de lo que no se pudo conmigo. Continuamos con más información acá en Telediario al amanecer y es que la CICIG investigará a varios auditores de la Contraloría de Cuentas que quieren integrar la unidad de alto impacto. Esta entidad la conformará el Ministerio Público, la Contraloría y, por supuesto, la CICIG. Aproximadamente dos semanas deben transcurrir para que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Ministerio Público y Contraloría General de Cuentas firmen un convenio de cooperación con el que se creará la unidad especial de auditoría, la cual iniciará a investigar casos de alto impacto en el país partiendo del sector salud. Lo que pretendemos con esta unidad especial de auditoría es que en el primer momento un grupo de 10 auditores asuman desde su especialidad, asuman un trabajo en algunas dependencias, una de esas que tenemos definida, vinculada con el sector salud. Actualmente existe una unidad similar dentro de la Contraloría, pero ahora será fortalecida e iniciará funciones en enero próximo. Y para el efecto, se contará con 10 auditores que han sido preseleccionados, pues de momento están sujetos a investigación. El día de ayer, de hecho, platicé con el señor comisionado porque yo les pedí favor que nos dieran una miradita a los expedientes. El comisionado internacional señaló que las primeras acciones en el sector salud serán la revisión de contratos, adquisición de medicamentos, entre otras, las cuales tienen ya un avance a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. Telediario, Información Actual. Y por lo tanto, la Contraloría espera un informe de los gobernadores sobre obras que fueron abandonadas y dejadas a medias. La institución fiscalizadora quiere establecer el destino de varios millones de quetzales que supuestamente ejecutaron los alcaldes. Ante la negativa de los alcaldes a nivel nacional de transparentar diversas obras de infraestructura no concluida, abandonada o mal ejecutada, la Contraloría de Cuentas espera que alrededor de 21 gobernadores cumplan con presentar este miércoles un informe detallado de cada departamento, ya que el objetivo es mapear estas obras, erogación y paradero de millones de quetzales. Lo que buscan es hacer un levantamiento a nivel nacional para darle esta información a las próximas autoridades de gobierno. De todas las obras que están abandonadas y que muchas de ellas fueron iniciadas con recursos trasladados a ONGs. Y por supuesto, también eventualmente pudiéramos encontrar proyectos ejecutados por algunos ministerios de línea, pero en todo caso lo que queremos es saber con exactitud la cantidad de proyectos y luego yo lo que pretendo es tener una reunión con el señor presidente electo para contarle cuál es el mapa en relación a los recursos públicos. Independientemente de los gobiernos que hayan ejecutado o hayan iniciado la ejecución de los proyectos, son recursos públicos que están tirados y en consecuencia deben ser concluidos de una u otra manera, incluso sacrificando proyectos nuevos que al final pueden reprogramarse para otro periodo, pero no debemos de quitarle la atención a esa cantidad de obras que están abandonadas. Telediario Información Actual. Y por lo presupuestado para el sistema de salud se prevé que seguirán los problemas para el programa VIH. A lo largo de este año han faltado medicamentos o los llamados retrovirales, lo que incidiría en la muerte de numerosos infectados. En el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, el representante de UNICIDA, Ricardo García, manifiesta su preocupación por la decisión del organismo legislativo de reducir el presupuesto de la cartera de salud. Tomando en cuenta que las limitaciones del sistema de salud han mantenido en cuanto a pruebas y tratamientos la posible reducción presupuestaria al programa nacional del VIH. Esto podría repercutir en el cumplimiento de las metas nacionales y las del milenio, compromiso adquirido ante Naciones Unidas y cuya primera evaluación se realizará en el 2020. Cabe resaltar que durante este año la Procuraduría de los Derechos Humanos ha registrado la muerte de 28 personas con VIH. Los fallecimientos relacionados a la escasez de tratamientos retrovirales que los hacen vulnerables ante cualquier enfermedad. Telediario Información Actual Cuba está dispuesta a seguir apoyando la alfabetización en nuestro país. Para continuar con esa cooperación, el embajador cubano se reunirá próximamente con el presidente electo. El próximo 16 de enero, los asesores cubanos que han participado en este programa, bueno, se retiran a Cuba y yo lo decía en mi discurso, por ahora, yo quiero ratificar una vez más nuestra posición, la posición del gobierno cubano de seguir contribuyendo en algo tan importante que es la educación en Guatemala. Conocemos perfectamente las dificultades, los problemas que existen en cuanto a los recursos financieros para continuar el programa y esperamos que las nuevas autoridades que tomen posesión el próximo año puedan reconsiderar, si así lo entienden pertinente, la continuidad del programa Yo Sí Puedo, que como les decía, ha tenido un impacto muy positivo en el país. Y la próxima semana, una bancada del Congreso estará solicitando a la Procuraduría General de la Nación su opinión para poder declarar la nulidad de un contrato con supuestas anomalías de la Dirección General de Migración. El contrato fue suscrito con una empresa cuyo representante es señalado del contrato fraudalento para saneamiento del lago de Amatitlán. En las últimas semanas solicitó un informe al director de migración, pero hasta el momento no se ha establecido la cancelación y el cese del pago de más de 900 mil quetzales mensuales por concepto de arrendamiento de equipo en el país y en el extranjero. Señala el bloque que el contrato actual incurre en ilegalidades, ya que la empresa genera ganancias anómalas con el Estado. 6 de la mañana con 30 minutos y está a punto de salir de casa y quiere conocer la situación del tránsito en las diferentes calles y avenidas de la ciudad. Jacqueline Blanco tiene toda la información a esta hora. Buenos días Jacqueline, adelante con la información del tránsito. Muy buen día Marcial y muy buen día a usted que está en sintonía de telediario a esta hora de la mañana. Como siempre la Policía Municipal de Tránsito actualizándole cuál es la situación a esta hora de la mañana. Y es que quiero comentarles, nos reportan un cabezal con fallas en el viaducto 15 de septiembre. Esto si usted circula sobre la diagonal 6 y va a incorporarse hacia la décima calle en la zona 10, tómelas el tiempo necesario para salir de casa. Si usted va a circular en este sector, ya que nos está afectando el carril izquierdo y también pues ya está siendo atendido por agentes de la PMT y así lograr movilizarlo y dejar libre la vía. Pero ahora nos vamos a ubicar en este sector sobre la calzada Roosevelt y quinta avenida de la zona 7 y zona 11. Se observa la circulación vehicular poniente del sector de Misco. Una circulación a esta hora de la mañana pues se observa bastante fluida, pero ya nos están reportando afluencia vehicular en este sector de la calzada Roosevelt. Como usted observa en la salida del viaducto de la calzada San Juan hacia la calzada Roosevelt de la zona 11. El carril reversible ya habilitado a partir de las 6 de la mañana. Como observamos en este sector, está bastante fluida la circulación, pero sí hay acumulación vehicular a partir de la 12 avenida sobre la calzada Roosevelt. Si usted va a utilizar esta vía, es importante siempre la recomendación es que usted circule con una velocidad moderada y así evitar que ocurra algún accidente. Pero vamos a observar otro de los sectores de la ciudad capital y así usted salga bien informado y sepa cuál será el tiempo necesario que usted va a tomar. Metros más adelante, como habíamos observado sobre la quinta y calzada Roosevelt, observamos ahora sobre puentes gemelos, esto del trébol, observamos la circulación que se va incorporando hacia el boulevard Liberación, presenta un congestionamiento más fuerte, como las imágenes que habíamos observado anteriormente, anteriormente en una circulación que está siendo también agilizada por nuestros agentes desde horas tempranas de esta mañana, como ya se observa, sentido oriente. Si usted va a circular en este sector, aproximadamente la afluencia vehicular que usted observa sobre el carril derecho es lo que va buscando hacia el obelisco, hacia el boulevard Los Próceres, pero esto se está liberando aproximadamente sobre el puente La Castellana, si usted va a utilizar esta vía. Es importante siempre que sea muy paciente al momento de utilizar cualquiera de las vías, recuerde, a veces también encontramos vehículos con desperfectos, pero también llámenos, nosotros con mucho gusto le estaremos atendiendo, recuerde el 1551 y el 2380 1099. Es la información hasta el momento, más adelante le estaremos dando más información relacionada con el tránsito, al momento continuamos con más información. Y continuamos con más noticias, acá en Tele Diario al amanecer, y es que vea, integrantes de los Países Bajos acudieron a las instalaciones del programa de Naciones Unidas, donde se reunieron con el comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, Iván Velásquez. En la cita fue suscrita una carta de entendimiento en la que se hace un aporte de 650 mil dólares, con el cual completarán alrededor de 11 millones que se han entregado desde inicios de la CICIG. La embajadora a cargo de la donación señaló que esto es parte del apoyo para el funcionamiento de la entidad investigadora, con el cual pretenden seguir respaldando las labores en contra de la corrupción. Suprayó que por medio de las manifestaciones pacíficas que se realizaron este año, se evidenció que los guatemaltecos están completamente en contra de este delito. Pero también se ha criticado esa tardanza que hay. Mientras tanto, también el Ministerio de Desarrollo Social aún no cuenta con el presupuesto necesario para trasladar un subsidio de 2.600 quetzales a 181 familias afectadas por el deslave ocurrido el 1 de octubre en el Cambrai 2, Santa Catarina Pinula. Dinero que servirá para apoyar a las familias afectadas con pagos de renta mientras se construyen las viviendas en un nuevo sector. Sin embargo, la actual administración deberá cancelar tres cuotas de 2.600 quetzales en lo que se finaliza el periodo de gobierno actual. Y será entonces el próximo gobierno el encargado de hacer efectivo tres cuotas más. Fieles católicos ya están preparados para postrarse ante la imagen de la Virgen de Guadalupe cuyo día se celebra dentro de 11 días. Y es que desde este martes ya se pueden ver los negocios que ofrecen vestimenta típica para niñas y niños en el Portal del Comercio. Cada 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe y donde la tradición católica lleva a los padres de familia a vestir a los niños y niñas con trajes típicos de las diferentes regiones del país para rezar y pedirle a la Virgen por algún milagro. Los vestía desde cuando el primer año que nacieron. Mi primera hija lo llevé de tres meses. Los trajes coloridos de diferentes regiones ya se ofrecen en las ventas instaladas frente al Portal del Comercio. La gente hay veces que buscan para sus bebés desde los dos meses, de tres meses y hay otros que buscan para sus hijos de 15 a 11 a 13 años. Los precios varían dependiendo de los bordados pues cada persona puede añadir también sombreros, collares, tecomates, etc. Hay de Santiago Atitlán, hay de Sololá, de Huehuetenango, de San Pedro de la Laguna, de Chichicastenango. Les invitamos a toda la gente y a todos los que nos ven aquí por el Canal 3 y les agradecemos que nos vinieran a ver aquí, a visitar aquí en el Parque Central. Y así como hay trajes típicos para niños, también lo hay para adultos. Y yo no podía quedarme atrás, así que decidí comprarme el mío. Y con este bello traje originario de Santiago Atitlán y ofrecido por Doña Rosario Mendoza, yo los invito para que se acerquen a las ventas ubicadas frente al Portal del Comercio y puedan adquirir los trajes ya sea para su bebé, para su niño o incluso para los adultos. Con imágenes de Mario Osorio, Astrid Hernández, Telediario, Información Actual. Sin lugar a dudas, ya muchas personas se estarán preparando para comprar la vestimenta para sus hijos. Cambiamos ahora de tema y es que este es QGC, el espacio que en Telediario tienen los guatemaltecos que se sienten perjudicados o afectados por distintas circunstancias. El camino viejo al Tejar, Chimaltenango, en la actualidad presenta algunos daños. Se estima que por ella circulan a diario más de 5.000 vehículos, unos que evitan transitar por la carretera interamericana y otros para dirigirse a otros sectores de ese municipio. Pero surge otra problemática, pues la zona afectada está en el límite de la cabecera departamental y el municipio del Tejar. Pero hasta el momento, ninguna autoridad se responsabiliza por el deterioro de la carretera. ¿Con cuánta frecuencia usted circula por este sector? Pasamos con unos 10 vueltas aquí diario y todo pues no se puede correr por ese camino porque lo que pasa aquí en este área, ya como tres años estamos viviendo en la muña de Chimal y nos dicen que le pertenece a Tejar y vamos a Tejar, nos dicen que le pertenece a Chimal, en total que no, nadie lo arregle, ¿verdad? Los agujeros están grandes y cuando llueve, no se ve el tamaño de los agujeros, entonces hay muchos vehículos pequeños. Invierno es peor, porque se viene el agua de Chimaltenango hacia acá y aquí se hacen unos grandes charcos y es un caos. Y queremos mostrarle las dificultades que pasan las personas que eligen utilizar esta vía precisamente en mal estado. Precisamente es la ubicación donde finaliza el municipio de Tejar e inicia el municipio de Chimaltenango. Las personas han mencionado que ya llevan varios años con esta problemática y que las autoridades no abordan el tema. El llamado que hay a las autoridades es que se preocupen por el departamento, que ellos se preocupan por otras obras que tal vez, no sé cuáles son sus intereses, pero que se preocupen por una buena entradita en nuestro departamento. Aproximadamente dos kilómetros de carretera son los que se encuentran en malas condiciones. Al respecto, el alcalde de la Municipalidad de Tejar, Chimaltenango, enfatizó que no le corresponde reparar ese tramo. La fábrica vindo y ahí esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Eso ya le corresponde al alcalde de Chimaltenango registrar la verdad como jurisdicción de él para que Caminos un día le pueda dar mantenimiento. Mientras que Marina Coloj, del Juzgado de Asuntos Municipales de la Comuna de Chimaltenango, mencionó que ya se gestionan los trámites para reparar la carretera. Nos refirió al área de planificación, pero nadie atendió nuestra llamada. La población espera que lo antes posible las autoridades puedan solucionar la problemática. Y usted marque la línea contra la impunidad 2410-3200 y quéjese. Tenemos información que llega de manera simultánea, así que nos vamos a enlazar con nuestra compañera Astrid Ramos a la sala de redacción y posteriormente a la unidad móvil con Jorge Navarijo. Compañeros, muy buen día. ¿Cuál es el reporte? Gracias, Diana. Muy buenos días a ti y a quienes nos ven a esta hora de la mañana. Y es que se han realizado algunos operativos, esto en Sábana, arriba en la zona 17, donde según las fuerzas de seguridad se ha realizado la captura de un pandillero a quien señalan de diversos delitos, entre ellos asociaciones ilícitas, asesinato y extorsión. También se informó que en esa localidad se ha localizado un arsenal con diferentes tipos de armamento y que esta persona estaba apresta a realizar algún tipo de ataque en contra de presuntas víctimas. Pero esta información todavía continúa en desarrollo y nosotros estaremos pendientes para actualizarle de acuerdo a lo que informen las fuerzas de seguridad. Pero ahora, como tú bien decías, tenemos importante información con nuestro compañero Jorge Navarijo, quien ya se encuentra desde la unidad móvil con información actual. Adelante, Jorge, te escuchamos. Efectivamente, estimados amigos, seguimos llevándoles importante información a través de la unidad móvil en este momento ubicados en la consulta externa del Hospital General San Juan de Dios. Podemos apreciar a través de las imágenes que mi compañero Héctor García se encuentra realizando en este momento una larga fila de personas quienes vienen a consulta externa. Una situación que ha resultado bastante inconveniente debido a la falta de insumos. Algunas personas realizan largos viajes para poder recibir tratamiento médico. Y bueno, en este momento también el intenso frío dificulta que las personas tengan que esperar largo rato justamente en este lugar. En este momento nos encontramos con una señora. Buenos días, por favor, si nos puede comentar. ¿Usted está esperando que le reprogramen cita? Fíjense que a ella la acaban de operar y ahora tiene una cita y viene a ver qué le dirán los doctores. Pero cuando decidieron operarla no había equipo. No había bombas de drenaje, no había agrapadoras, no aguantes o nada y yo tuve que ir a comprarlo de mi parte hasta la Avenida de las Américas para que ella pudiera ser operada. Señora, por favor, si nos pudiera comentar su estado de salud, ¿cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Sin embargo, necesita el tratamiento. Sí. ¿Desde dónde viene usted? De la zona 1. Y en esta mañana está esperando que le den atención. Sí. Bueno, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Y es que es una de las tantas personas que se encuentran en este momento esperando recibir atención justamente y es que se tiene entendido que las operaciones serían reprogramadas para el mes de febrero. Señora, buenos días, por favor, si nos puede comentar acerca de que se encuentra usted aquí esperando. Sí, con mi esposo. ¿Espera recibir atención? Sí, en cardiología. Tenemos entendido de que las operaciones serán reprogramadas. ¿Qué le han comentado? Eso siempre ha pasado. No sé por qué ahora siempre, si igual medicina para la consulta externa no dan, solo para encamamientos. Entonces, es algo que toda la vida se ha dado. Ojalá que realmente se solucione algo. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Igualmente, también es importante hacer de conocimiento que justamente celebrando el día a los médicos, mañana jueves, 3 de diciembre, la consulta externa pues no estará prestando el servicio por lo que la historia podría ser completamente diferente en este lugar. En este momento pues encontramos una larga fila de personas pues en espera de recibir atención. Algunas pues tienen algunos inconvenientes especialmente para poder venir. Por favor, señora, si nos puede comentar en esta mañana la vemos en su silla de ruedas. Aquí todo regular. ¿Desde dónde vienes, señora? De la zona 18. ¿Y tuvo inconvenientes para poder venir esta mañana? Pues, dirá que no. No, fíjese, solo estamos esperando que abren ahí para entrar. ¿Usted? Que abren. ¿Le han indicado si le van a reprogramar la cita para algún otro día? No, por el momento no. No me han avisado nada. Bueno, muchísimas gracias, señora. Y es que ella también pues de alguna manera espera poder recibir atención esta mañana. Hace un esfuerzo bastante importante especialmente para poder venir hasta este centro hospitalario y es parte de la información que les estamos compartiendo a través de este reporte. Nosotros desde luego continuaremos llevándoles más información más adelante y mientras tanto regresamos allá con ustedes en el set principal. Agradecemos a Jorge Navarijo por esta información y difícil situación que usted puede observar. Se vive en la consulta externa del Hospital San Juan de Dios. Nosotros continuaremos actualizando. De momento regresamos contigo bien al set principal. Por supuesto, Astrid y Jorge, gracias por el reporte que llegó simultáneamente. Pero hoy vamos a pasar a hablar siempre del mismo tema de salud y es que el Ministerio de Salud alega que lo asignado como presupuesto los obligará a recortar algunos servicios y a la nómina de empleados. En el presupuesto 2016 aprobado por el Congreso fueron recortados mil millones de quetzales a esa cartera. Ojalá tuviéramos ya algún nombramiento del equipo nuevo porque nos gustaría muchísimo poder compartir con ellos la realidad concreta con lo que estaría el año fiscal 2016. Luego del recorte que sufrió el Ministerio de Salud por mil millones de quetzales para el próximo año quedando su presupuesto en cinco mil quinientos treinta y un millones de quetzales el actual Ministro de Salud describe la urgencia de reunirse con su sucesor y su equipo para priorizar los diversos gastos y fuentes de financiamiento para evitarse repita la escasez de insumos y paralización del sistema de salud. Noviembre y diciembre son meses donde el Ministerio levanta concursos para el abastecimiento de medicamentos y insumos médicos también en diciembre se hace toda la evaluación del personal recordándoles que hay cincuenta y dos mil doscientos empleados en el Ministerio el grueso de ese de esa personal está en contratos temporales todos esos los vamos a tener que revisar porque mil millones menos si pega en todos los niveles tanto de insumos servicios básicos contrataciones nómina que tal vez unos primeros escenarios los podríamos tener mañana o pasado mañana y para presentárselo al señor presidente al vicepresidente Telediario Información Actual y el panorama en el tema de salud suele ser bastante inesperado y sorpresivo bueno y este prácticamente sobre cómo será el cercano futuro para la salud pública fue lo que se pronunciaron canalistas económicos las observaciones lejos de dar una esperanza de mejoría es bastante pesimista aquí lo que nos dijeron a pocas horas de haberse aprobado el presupuesto general de la nación dos mil dieciséis el destino del Ministerio de Salud está marcado por una reducción de más de ciento quince millones de quetzales pero qué significa esto en medio de la crisis un panorama lamentable para el Ministerio de Salud Pública y Existencia Social para el año dos mil dieciséis si bien se le pusieron los novecientos millones a dicho Ministerio ni con esos novecientos millones se logró subsanar el endultamiento en el que está el Ministerio y la crisis permanente en la que se encuentran todos los servicios de salud el panorama realmente es lamentable para la población autoridades de la cartera también han manifestado su posición respecto a la decisión tomada por los congresistas si hablamos de números fríos estamos mil millones abajo de lo vigente eso sin lugar a dudas nos va a obligar a hacer un ejercicio muy fuerte de priorización de gasto para el dos mil dieciséis definitivamente vamos a tener que hacer solo contrataciones que tengan asegurado su financiamiento para no trasladar los problemas que hoy tenemos en el Ministerio a la nueva gestión donde mucho del problema que hoy tenemos es que se crearon plazas se suscribieron contratos hicieron servicios sin financiamiento cabe mencionar que aún no se oficializa por parte de las autoridades selectas quien tendrá el reto de tomar las riendas de salud pues a criterio de analistas no será tarea fácil telediario información actual y estamos a escasos dos minutos de puntualizar las siete de la mañana pero quédese con nosotros que tenemos más información reporte desde la unidad móvil donde se genera la noticia y por supuesto enlaces con nuestros corresponsales para conocer cuáles son los sucesos que hacen noticia en otros departamentos con esto y más regresamos en breve somos telediario al amanecer denuncias de extorsiones aumentan autoridades dan cuenta que migrantes deportados también son víctimas de las mismas tarifa social de energía eléctrica es modificada ante descontexto de sectores por aumento comisión contra la impunidad CICIG investigará varios auditores de la Contraloría de Cuentas que deberán integrar unidad de alto impacto representantes de Países Bajos realizan donación a CICIG para continuar con operaciones en el país esto es lo que ha hecho noticia y usted se ha informado aquí en telediario pero en esta segunda hora que hemos iniciado tenemos más información para compartirle y le presentamos nuestros titulares a pesar de asignación presupuestaria para el Ministerio de Salud crisis hospitalaria se agrava después de aprobación de presupuesto general de la nación montos asignados son evaluados por varias carteras autoridades decomisan fuerte cantidad de dinero que pretendían sacar de manera ilegal del país fiscalía especial contra la impunidad presentará este miércoles acusación por escrito contra la ex vicepresidenta Roxana Valdetti menores de edad son rescatados en San Marcos a pesar de bajas temperaturas infantes dormían a la interperie sin ninguna protección en el mundo Perú expulsará este miércoles a la estadounidense Lori Berenson quien cumplió condena de 20 años por el delito de colaboración con terrorismo en el deporte delegación guatemalteca se ubicó en el primer puesto del festival de golbol sabía usted que guatemala es el país que menos invierte en salud pública y que el presupuesto designado para este ministerio no termina con la crisis hospitalaria que vivimos en este momento una de las mayores limitantes en el tema de salud pública es que de todo el continente guatemala es el país que menos invierte en sus habitantes en relación a su producto interno bruto en el 2012 a la cartera de salud le fueron asignados más de 4.400 millones de quetzales en el 2013 hubo un incremento el ministerio recibió más de 5.100 millones de quetzales para el 2014 el presupuesto asignado fue el mismo que en 2013 pero en ese año le fue aprobada una ampliación de 500 millones de quetzales elevando el monto de lo sumado a más de 5.600 millones presupuesto que también queda vigente durante el 2015 pero este año la cartera recibió una transferencia extra por más de 900 millones de quetzales lo que elevó el monto asignado y vigente a más de 6.400 millones este ha sido el presupuesto más alto de la historia del país en este tema pese a eso se ha vivido la calificada como la peor crisis hospitalaria telediario información actual la ministra de desarrollo social aseguró que se evalúa todo el personal de la cartera esto tras una recomendación de la contraloría de cuentas ya que se determinó que pese a que el ministerio se había dicho que tiene sentido social solamente ahora 5 profesionales del trabajo social laboran en la institución lo que no podría generar una cartera además la ministra confirmó que los despidos podrían hacerse antes de finalizar el mes de diciembre para dejar la cartera a las próximas autoridades únicamente con el personal que tiene asignada las atribuciones con sentido social además esperan la investigación del ministerio público luego de encontrar hallazgos de supuestas plazas fantasmas en pocos días de esta administración ya también se rescindió de varios contratos que permitieron que 4 millones de quetzales ya no se pagaran a esas personas personas con discapacidad participarán este 3 de diciembre en diferentes actividades para promover y convertir el campo de Marte en un lugar inclusivo que permita el esparcimiento de todos construyendo y remozando rampas señalización de parques y caminamientos la instalación de columpios aptos para niños que utilicen sillas de ruedas por esa razón el próximo jueves Día Internacional de las Personas con Discapacidad se realizará el lanzamiento oficial de la campaña Movamos los Límites la cual es impulsada por la Organización de Estados Americanos que promueve los derechos de las personas con discapacidad en los campos de trabajo la educación y el esparcimiento Bueno vamos a pasar a otro tema y es que han pronosticado que para el año 2016 una canícula prolongada para los que integran el Consejo Nacional de Áreas Protegidas esto es preocupante debido a la falta de recursos con los que cuenta la institución Autoridades ambientalistas han pronosticado para el 2016 una canícula prolongada sin embargo quienes integran el Consejo Nacional de Áreas Protegidas aseguran es preocupante debido a la falta de recursos Los recursos con los que actualmente cuenta el sistema de incendios forestales el CIPESIF en realidad no son suficientes son menos que mínimos Aunque no se tiene un monto de cuánto se requiere para poder prevenir los efectos del cambio climático las autoridades del CONAC afirman que se requiere de mucho interés político para resolver lo que le espera nuestro país el próximo año Necesitamos mayores recursos y mayor apoyo de asignación presupuestaria para estar preparados Telediario Información Actual Vamos a cambiar de tema y es que varias instituciones de protección a la naturaleza y productores de Pinavete en Huehuetenango iniciaron la feria departamental del Pinavete misma que estará instalada en un reconocido centro comercial hasta el 15 de diciembre los interesados podrán adquirir árboles naturales y coronas productos que están debidamente autorizados por el INAP y CONAC para su venta los comerciantes esperan se acerque un buen número de personas quienes por esta época buscan el Pinavete para adornar sus viviendas el precio de cada árbol varía según su tamaño pueden cotizarse desde 50 hasta los 400 y los que se conducen hacia la ruta del Atlántico ahora son detenidos por agentes de tránsito y es que lo que se busca es que se ponga en marcha el plan de seguridad para evitar hechos delincuenciales con el objetivo de disminuir y prevenir los hechos delincuenciales fuerzas de la Policía Nacional Civil han montado operativos sobre la carretera al Atlántico solicitando documentación a las personas que portan armas de fuego también se han realizado registros en autobuses para evitar cualquier ataque a pilotos a causa de las llamadas extorsiones según información de la Policía Nacional Civil estos operativos continuarán durante el mes de diciembre y así evitar cualquier hecho que ponga en riesgo la vida de pasajeros y pilotos del diario información actual dos hombres pasan en prisión esto luego de que se evidenciara el hecho de que transportaban de forma ilegal ramillas de pinabete esto ocurrió en cuatro caminos Totonicapán en Totonicapán continúan los operativos para controlar la comercialización ilegal del pinabete especie en peligro de extinción agentes de diprona detuvieron un vehículo conteniendo en su interior más de dos mil ramillas de pinabete y la captura de dos sujetos el producto estaba destinado a los mercados de la ciudad capital en el lugar donde se les ha indicado donde se procedió la aprehensión de los señores obispo de 43 años de edad y al señor Tomás Morales de 41 años de edad estos son originarios del municipio de Chichicastenango del departamento de Quiché ellos se conducían a bordo de un automóvil esta incautación se convierte en la tercera que se da en el 2015 se trata un decomiso de dos mil cien ramillas de pinabete equivalente a ciento setenta y cinco docenas según la resolución doscientos dos del año 2003 le da un avalúo de sesenta y tres quexales por docena de ramillas de pinabete esto asciende a más de once mil quexales más adelante se contempla realizar un mejor control utilizando tecnología de punta un estudio queremos comentar alegremente que por primera vez vamos a tener la oportunidad como consejo nacional de áreas protegidas en realizar operativos de control y vigilancia con drones los mismos drones que estuvieron en la operación cambray dos van a estar en la parte del altiplano occidental desarrollando operativos de control y vigilancia y vamos a aprovechar de una vez para hacer un estudio de cantidad y ubicación de bosque natural en totonicapán leopoldo vats telediario información actual en estas fechas es importante cuidar la naturaleza y es que sin lugar a dudas todos deseamos que nuestra casa se vista de la navidad y es que también tenemos que agradecer ya que el estudio de telediario todos los detalles que ustedes ven la decoración del árbol es gracias a sears ahí estamos viendo también la creatividad que ellos han puesto para poder hacer ver nuestro set de una navidad especial así que recuerde que usted también puede adquirir sus artículos navideños en ese lugar gracias a sears ahora nosotros tenemos estos detalles en nuestro set vamos a ver una pequeña pausa siga con nosotros ya volvemos con más información actual estamos ya de regreso con más información y es que tras la aprobación del presupuesto 2016 los diputados son objeto de críticas y señalamientos se sustentan en el largo tiempo que transcurrió para que los legisladores conocieran el proyecto del programa financiero del Estado una vez más el congreso aprueba el presupuesto nacional entre polémica insuficientes parecieron los 89 días desde el 2 de septiembre cuando el ministerio de finanzas envió el anteproyecto del 2016 hasta su aprobación final este 30 de noviembre a menos de 10 minutos de vencerse el plazo legal y deja en algunas medidas algunas sospechas principalmente vinculadas con los consensos la forma en que se alcanzaron si esta premura en algunos casos ha tenido un impacto en la calidad de la legislación inconsistencias inconstitucionales pero que hace que los diputados den su voto favorable el último día que da la constitución para aprobarlo porque es difícil es que el presupuesto primero no es fácil entenderlo es difícil estudiarlo son una serie de números de asignaciones y cuando uno empieza a hacer el análisis de cada ministerio de cada institución de cada secretaría se da cuenta de los problemas que van existiendo la inexperiencia es un factor los intereses que se juegan son otros y la verdad las cosas que es ridículo la verdad que sí para analistas las tradicionales largas jornadas de sesiones en el congreso en los últimos días de noviembre evidencian una práctica político partidaria que refleja a la sociedad guatemalteca lo que se necesita también es un perfil de diputado que entienda de la calidad que debe tener un diputado para analizar finanzas analizar política pública saber de impuestos saber de economía 13 mil millones de quetzales para financiar el presupuesto 2016 provendrán de bonos del tesoro y créditos internacionales la meta de recaudación la fijó el congreso en poco más de 50 mil millones de quetzales una vez aprobado el decreto de presupuesto nacional 2016 el congreso dejó claro que no se apegó a la propuesta del ministerio de finanzas de 74 mil millones de quetzales tampoco respondió a la petición del equipo de transición del presidente electo Jimmy Morales que buscaba 69 mil millones si bien se fijan techos para los diferentes ministerios en este caso el gobierno tiene que asegurar todas aquellas medidas y todas aquellas acciones que le permitan en principio cumplir con la meta de recaudación que está fijada más o menos como en 54 millones tras un debate en la comisión de finanzas y en el hemiciclo parlamentario la mayoría aprueba un presupuesto desfinanciado de 70 mil 796 millones de quetzales de ellos 57 mil 940 millones saldrán de una recaudación de impuestos vía la SAT entre otros ingresos tributarios y 12 mil 849 se deberán obtener por medio de bonos del tesoro y préstamos un endeudamiento nuevo que deberá ratificar el congreso el próximo año aún así se aprueban varias reducciones como la del ministerio de comunicaciones con mil 260 millones de quetzales secretaría del ejecutivo por 270 millones de quetzales el ministerio de desarrollo con una disminución de 185 millones el ministerio de agricultura con 149 el ministerio de salud con 115 millones de quetzales y el ministerio de gobernación con 52 millones estos últimos llaman la atención ante los índices de violencia y la crisis en los hospitales si creo que manda un mensaje muy negativo a la población es decir en este momento Guatemala el país está viviendo una crisis en el sistema de salud y en contraste se dan algunos incrementos como el pago de la deuda pública por 3.140 millones de quetzales al ministerio de educación con 596.7 millones y al ministerio público con 370 millones de quetzales si es Héctor Morales y es un gusto siempre compartir con usted la información del tránsito es que le recuerdo hace unos minutos pues se le estuvo reportando la situación que se está dando sobre el anillo periférico y puente San Juan importante que si usted va a circular en este sector salga con anticipación ya que en el sector nos están reportando fuerte afluencia vehicular pero ya está siendo agilizada también por agentes de la policía municipal de tránsito pero nosotros vamos a visualizar en este momento ahora en qué situación se encuentra la calzada Roosevelt y también pues la cámara ubicada sobre el anillo periférico se logra visualizar una afluencia vehicular bastante fuerte en este sector sobre la calzada Roosevelt del tránsito que proviene del sector de Misco como ya vemos tránsito lento en este sector con dirección hacia el oriente si usted va a utilizar esta vía recuerde que está siendo también ya implementado el carril reversible y pues usted va a hacer mismo usted va a utilizar este carril importante siempre que usted se conduzca sobre el carril izquierdo y así poder hacerlo de una forma ordenada ya que hay varios vehículos que se están incorporando hacia este carril reversible pero vamos a observar pero vamos a observar también sobre el paso a desnivel de Tecumumán sobre el Boulevard Liberación observamos la circulación bastante normal a esta hora de la mañana lo que va con dirección hacia la calzada Roosevelt hacia la calzada San Juan observamos que está circulando con normalidad no hay obstáculos reportados en este sector del Boulevard Liberación también se logra observar con dirección hacia el oriente los vehículos que se van incorporando también hacia el paso a desnivel con dirección hacia el obelisco hacia el Boulevard Los Próceres hay congestionamiento pero también ya está siendo monitoreado por agentes de la Policía Municipal de Tránsito pero la recomendación es siempre que usted salga con anticipación de casa y también que revise las condiciones de su vehículo el día de ayer se estuvo dando una manifestación que salió de la vía 3 0-62 de la zona 4 le recuerdo el día de hoy nuevamente estará dando inicio a esta manifestación a partir de las 9 30 siempre va a circular sobre la séptima avenida hacia casa presidencial si usted va a circular en este horario aproximadamente por favor tome vías alternas y así evitar algún inconveniente esta es la información del tránsito recuerde las cámaras gracias a Emetra nosotros le estamos mostrando estas imágenes en tiempo real y ahora es Maciel Carrillo quien tiene la información completa del clima 7 de la mañana con 35 minutos momento ahora de conocer cuál será el clima para las próximas horas así que rápidamente colocamos ya la imagen satelital en este segundo día del mes de diciembre y es que es también importante señalar que en este mes las bajas temperaturas se hacen sentir así que salga abrigado de casa podemos ver en esta imagen que para este día se pronostican algunas nubes dispersas las lluvias han desaparecido debido a la poca humedad que se registra así que el viento será favorable y se esperaría un ambiente frío viento frío y nubes dispersas en regiones del Caribe así como también en la región central recuerde que es en horas de la noche en que las temperaturas disminuyen drásticamente pasamos ahora a conocer cuáles serán las temperaturas más altas y es que podemos observar que se esperaría una jornada calurosa principalmente en el sur de Guatemala las máximas podrían alcanzar los 32 grados centígrados similares condiciones en la costa de Jutiapa mientras que departamentos como Zacapa y Chiquimula tendrán una máxima de 29 grados centígrados el Caribe con 27 las verapaces con 23 la región norte con 31 grados mientras que en occidente Quetzaltenango que tendrá una máxima de 22 y Huehuetenango con 24 grados centígrados como bien les decía en horas de la noche podríamos esperar ambiente frío principalmente en occidente será el departamento de Quetzaltenango el que hoy 2 de diciembre también estará registrando una mínima de 2 grados centígrados Huehuetenango con 8 la ciudad capital con 14 grados mientras que el departamento de Alta Verapaz con 13 Petén con 20 el sur de Guatemala un ambiente fresco por la noche mínimas de 25 grados Alta Verapaz con 14 en oriente se esperaría también ambiente fresco por la noche mínimas de 20 y el Caribe de Guatemala con algunas nubes dispersas y la mínima será de 21 grados centígrados conocemos rápidamente la información del sol y podemos observar que la fase lunar que tendremos para esta noche será de luna llena a cuarto menguante el sol salía a las 6 de la mañana con 11 minutos y se estará ocultando a las 17 horas con 31 minutos hasta acá la información del clima recuerde entonces que en este día 2 de diciembre las bajas temperaturas estarán presentes hacemos una pausa ya regresamos con más información actual y así le presentamos nuestra frase positiva de hoy las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios una excelente frase para reflexionar e iniciar con positivismo este día nos enlazamos con Jorge Navarrijo a través de la unidad móvil y es que se reporta la captura de algunas personas así que Jorge amplíanos la información adelante nos vamos al punto donde te encuentras así es estimados amigos y seguimos llevándoles información importante a través de la unidad móvil en esta mañana y es que en este momento dando seguimiento a allanamientos que elementos de la policía nacional civil están realizando desde tempranas horas esto en la colonia sabana arriba en la zona 17 ya hay resultados alrededor de 4 personas han sido detenidas como presuntos cabecillas de pandillas que se dedicaban al hurto de diferentes objetos en este momento queremos mostrarles uno de los vehículos que aparentemente es robado y que permanece en este terreno baldío en donde también hay varias viviendas varias personas viven en este lugar son como les comento cuatro personas que hasta el momento se ha informado que han sido detenidas se trata de Marco Páez de 24 años Edwin Catalán de 23 Jimmy Ramírez de 24 años así como el cabecilla de esta banda que se llama Kembler Cruz debo decir en este momento también están colocando justamente al lado del vehículo la motocicleta que también pues aparentemente fue robada y era utilizada también para hacer algunos de estos hurtos armas celulares y radiocomunicadores también han sido incautados en este momento queremos mostrarles un detalle interesante la placa ha sido completamente alterada es lo que podemos notar con marcador incluso es parte de los allanamientos que se están haciendo de acuerdo con una inspección y registro que se requirió por una orden de allanamiento por parte de la Policía Nacional Civil en este momento pues el operativo continúa en uno de los cuartos que se encuentran justamente ubicados en este sector en la zona 17 nosotros estaremos llevándoles más información hasta el momento se tiene conocimiento que se han incautado alrededor de 6 celulares así mismo como un radio transmisor el vehículo la motocicleta y varias armas es información que les queremos compartir a través de este reporte nosotros regresamos más adelante y mientras tanto volvemos allá con ustedes compañeros Jorge Navarrijo reportando desde el lugar donde se genera la noticia estaremos al pendiente de más información mientras tanto cambiamos de tema y es que personal de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil con el apoyo de la Unidad Canina encontraron dinero que pretendía sacar del país sin haber sido declarado en esta operación fue capturado Giraldo Armando Barrera Calderón de 34 años quien intentaba abordar el vuelo 641 que de Guatemala haría escala en San José Costa Rica con destino final a Panamá esta persona de nombre vasco detectó el perro de nombre vasco detectó dentro de una maleta de cabrera Calderón 170 mil 991 dólares en efectivo cambiamos ahora de tema y es que la vida de los famosos siempre da de que hablar y nosotros le presentamos nuestro segmento de fama y fortuna aquí en Telediario al amanecer luego de que el mundo del espectáculo se estremeciera con la noticia de que Charlie Sheen es portador de VIH ahora una de las integrantes del clan Kardashian se encuentra en el ojo del huracán por el mismo tema resulta que Kris Jenner entró en pánico luego de acordarse que Tia quien es pareja de Kylie Jenner tuvo relaciones con Mia Isabella una transgénero que habría sido una de las parejas sexuales del intérprete de ahí los rumores de un rompimiento entre Kylie y Tia ya que la matriarca de las Kardashian habría presionado a su hija para alejarse del rapero sin embargo este ha negado haber tenido intimidad con la tal Mia y esas son las noticias que más dan de que hablar en el mundo del espectáculo cambiamos ahora de tema y es que la cosmovisión así como también las tradiciones de antaño caracterizan al municipio de San Antonio Zacatepeque hoy en el segmento de Guate Inspira le queremos presentar la danza del venado ponga atención a esta famosa danza en el altar Quiaj Chej o venado 4 ubicado en el cerro Zacuitz o cerro blanco del municipio de San Antonio Zacatepeque del departamento de San Marcos se ha efectuado desde la antigüedad la danza del venado utilizando decorosos y coloridos trajes de fetates para apaciguar al dueño del bosque y poder cazar un venado El valle del Tochchung o Pajonal del pueblo Omán era ocupado en lo que ahora son los municipios de San Marcos San Pedro Zacatepeque Esquipuras Palo Gordo San Cristóbal Cucho y San Antonio Zacatepeque y es precisamente en San Antonio Zacatepeque donde se encuentra el altar principal donde se realizan las ceremonias con elementos de la condomisión maya La danza del venado es una danza ancestral que corresponde al municipio de San Antonio de Zacatepeque que ha permanecido por todos los años gracias al entusiasmo de los vecinos y que es lo que caracteriza a San Antonio especialmente en su feria de enero La tradición se mantiene viva con algunos cambios por la presencia de españoles que invadieron esas tierras y asociaron la danza con el santo del lugar en este caso con San Antonio de Abad patrono del municipio como se hace en actualidad La danza del venado es el complemento de una ceremonia para pedir permiso para cazar venados sin ofrecimiento del pueblo y en honor a los líderes del pueblo mam que gobernaron el valle de Tochchum en la época precolombina La danza actualmente es integrado por 30 bailarines 8 venados 6 sagales 2 perros 1 anciano la vieja chabela 4 tigres 4 leones y 4 monos para poder continuar con la tradición las autoridades municipales gestionaron ante la asociación para la descentralización cultural de Guatemala adesca quienes donaron todos los trajes y en esta ocasión vamos a entregarles a la comunidad de San Antonio Zacatepeque aquí en San Marcos la cantidad de 30 trajes para la danza del venado y de una marimba fueron 84 mil cristales los que nos solicitaron ellos fueron a la morería a conseguir sus trajes y fueron con los marimberos a que les hicieran la marimba la danza del venado en San Antonio Zacatepeque no es simplemente una participación sino una práctica que contribuía a fortalecer la práctica de los principios y valores del pueblo mayamán cámara Ardani García Carlos Barrios reportero telediario información actual actual continuamos con más de telediario al amanecer en la intemperie y bajo un intenso frío que se registraba en San Marcos fueron rescatados por la Procuraduría General de la Nación dos niños quienes dormían en el parque central junto a sus padres sin ninguna protección así que fueron llevados hacia un centro asistencial para una evaluación médica y determinar su estado de salud los hermanos Puak Pérez de tres y dos años de edad dormían junto a sus progenitores en el parque central de San Marcos soportando bajas temperaturas de la época y se mantenían sin alimentos por varias horas por lo que fueron rescatados por la Procuraduría General de la Nación la situación de los niños y la carita de los niños específicamente es para ver si localizamos familiar o recurso idóneo que pudiera hacerse cargo de ellos en virtud de que los papás fueron consignados y llevados a la Granja Cantel por donde fue el competente por estar atentando en contra de sus hijos los dos menores fueron atendidos en el Hospital Regional de San Marcos para evitar complicaciones en su salud pues tenemos a la niña Keila tiene una pequeña infección y también el niño que por el momento presenta evacuaciones diarreitas en cámara Ardani García Carlos Barrios reportero Telediario Información Actual Oscar Rolando Portillo Ramos de 44 años fue detenido por la Policía Nacional Civil en la zona 11 del departamento de Huehuetinango al ser sorprendido portando de manera ilegal una escopeta calibre de 12 milímetros la versión del capturado refiere a que él utilizaba el arma para brindar seguridad en el sector ya que fue contratado por vecinos para vigilar los agentes lo trasladaron hacia un juzgado para escuchar el motivo de su detención posteriormente conducido al preventivo para varones de la cabecera departamental por ahora tendrá que esperar la fecha en que declare ante el juez competido y quienes están buscando dejar la prisión y de esta forma obtener una medida sustitutiva son los sindicados del caso de redes incluido el ex secretario privado de la presidencia Gustavo Martínez quienes solicitarán esta petición y ahora están siendo investigados por tráfico de influencias además esta es la tercera ocasión en que Martínez hace esta petición sin embargo la juez quinto del ramo penal Judit Secaida lo ha dado sin lugar cambiamos ahora de tema y pasamos a unas imágenes curiosas vea usted la rutina que hace un pequeño de cuatro años junto con su mascota este tierno video muestra la rutina para dormir que realiza Alexander de cuatro años y su adorable mascota Varón ahora se ha hecho famoso por cuidar a su pequeño amo de una manera tan dulce el pastor alemán se asegura que todo esté listo para que el pequeño pueda irse a dormir primero le ayuda a recoger los juguetes reza con él antes de irse a la cama lo arropa y le da un beso de buenas noches el video termina cuando Varón apaga las luces además Varón es una mascota conocida a nivel mundial por sus buenos modales y también tiene sus propias cuentas de Facebook Twitter e Instagram así que usted puede buscarlo en las redes sociales y de igual forma aprender de esta mascota y poner en práctica esos buenos modales que este pastor alemán nos daba a conocer es así como llegamos al final de nuestra emisión como siempre queremos agradecer su preferencia e invitarle para que usted se informe en nuestras diferentes emisiones feliz día Diana por supuesto Maciel una excelente jornada para ti y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Telediario al amanecer recuerde que en breve le tengo más noticias en Telediario Express que tengan un excelente día hasta la próxima la familia se reunió y sonreír a todo el mundo y en paz vivir la Navidad no ¡Gracias!